¿Están preparados? Ahora subimos en Marcos, Marcos capítulo 9, versículo 14 Marcos 9, 14 Y vamos a ver que lo que el Señor nos quiere predicar en esta noche maravillosa Él lo encontró, me dice, ¡Amen! Leemos, cuando le dole el nombre de nuestro Señor amado, dice el título Juración del muchacho endemoniado Cuando llegó a donde estaban los discípulos Vio una gran multitud alrededor de ellos Y escriban que disputaban con él Y enseguida toda la gente viéndole ese asombroso Y corriendo a él, les saludaron Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo a uno de la multitud Dijo, ¡Maestro! Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma, le sacude Y echa espumarajos Y cruje los vientres y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera Y no pudieron Y respondiendo, él les dijo, ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traedmelo! Y se lo trajeron Cuando el espíritu vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le suceda esto? Y dijo desde mí Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle Pero si puedes hacer algo Tén misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo, si puedes creer Al que cree Todo le es posible Inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo ¡Creo! Ayuda mi incredulidad Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Y reprendió al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo y sordo Yo te mando ¡Salme! Y no entres más en él Entonces el espíritu clamando Y sacudiéndole con violencia Salió y él quedó como muerto De modo que muchos decían que están muertos Pero Jesús tomándole la mano Le enderezó y se levantó Cuando él entró en su casa Sus discípulos le preguntaron a parte ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo Este género con nada puedes salir Sino con oración Y Y Ayuno Cierre sus ojos por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra en esta noche A todos tus hijos Padre dale discernimiento A cada uno de ellos Para que pongan por obra En treinta En sesenta En ciento por uno Lo que tú les quieres prevecar Padre preveca tú Sabes que si tú no prevecas Yo no quiero ser el mensajero Utilízame como una simple herramienta En tus manos Para que la unción Para que la bendición Para que los prodigios Milagros Maravillas Y liberaciones Desciendan del alto cielo Padre amado Y así el día de nuestras muertes Todos los que estamos aquí Y nuestras familias Podamos ganar Un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia De su nombre Amén Amén Del pueblo vice Amén La gloria y gracia vice Amén Muy bien Pégale a tu hermano Amén Amén Y te falta fuerza Ahora más ¿Cuándo dicen amén? Venga a la campaña Si no tiene fuerza ¿Cuándo dicen amén? Te vas a tener que tomar fuerza Como sea Amén De donde sea ¿Por qué? Porque está en juego Su alma Está en juego Nuestra eternidad Y si está cansado Hay que buscar de Dios Porque tú no decías Estoy cansado Me cago en mí Al contrario Estás cansado Se quedó durmiendo Pero ya está peor Porque está más carnal Se quedó mirando La televisión Hablando pagada Hablando por teléfono En vez de venir a buscar Al Pablo Y dijo al Espíritu Santo Cuando estás cansado Clama a mí Que yo te responderé Dice la palabra Y te levantaré Te levantaré Te levantaré Me clama a Dios Y yo levantaré Que vive Que vive Cómo me gusta la liberación ¿Cuántos fueron libres En esta iglesia hermano? Levanten la mano ahí ¿Cuántos no sabían Lo que era la liberación Antes de llegar a la casa El alfarero? Levanten la mano Y casi la mayoría ¿Verdad? Porque la liberación No es para todo el mundo Es para los valientes Lo primero que tiene Que tener a las personas Que echa demonios Es valentía Es valor Segundo Tiene que estar re loco ¿Cuánto dicen abrer? ¿Verdad o no? Porque para echar fuera demonios No hay que ser muy entendidos Al contrario Hay que creer en lo sobrenatural O sea León de la Biblia La pueden leer cualquiera ¿A qué le van a aprender a leer los chicos? ¿A los diez? ¿Siete? Bueno Más de siete Siete, diez Déjenme goy Hagámoslo leer ¿Vale? Porque va a empezar Y cuando llegó A donde estaban discípulos Algunos para todos ¿Dónde se llama? No es la mía Algunos pobres En pena ¿Saben leer? Pero lo hacen Algunos lo hacen por amor Otros lo hacen por provecho Dicen la palabra ¿Verdad o no? Algunos lo hacen por su propio bien Otros lo hacen por el bien de la gente ¿Cuánto dicen amén? La palabra no solamente se lee La palabra se vive, hermano Porque los lectores no van al cielo Ustedes dicen Ay, lee la palabra Y no la va a ser salvo No olvídese Al contrario Mayor condenación hay para los que leen la palabra Y no lo obedecen Porque la bella dice Mejor no haberme conocido Que haberme conocido Y no haber cumplido ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Levanten la mano Bueno, absténgase a ella O bebézcalá Y será de entre sí Con esta tierra Y al día que muera La vida eterna La vida eterna Cuántos le aplauden Las que ponen por obra La palabra de Dios Díganse a Dios Te amo A fuerte, te amo Y obedezco tu palabra Amén Ahí puse en la breve social Un mensaje Después le habló ¿Dónde me han dicho esto? Menos lindo esto Algunos demonios Mucha gente Sí, amén Maldon, amén ¿Y qué puso con todo? Sencillo De gente que va a las iglesias Y quiere que el pastor Lo viva acariciando Vení, vení Vení Dele fuerte aplauso A Ben Gibson Hay gente que viene de iglesias Viene borracho Vení borracho Y las caras Y quiere que el pastor Lo agarre alto A él Pobrecito Borrachito Pobre Padre Padre Sana al borrachito Y libéralo Del dolor Que tiene Y quiere que el pastor Lo agarre Viene la semana que viene Bueno, ¿Vas a cambiar? Sí, voy a cambiar Bueno, muy bien Vuelve la semana que viene Entra a la iglesia Otra vez, vení Otra vez Borracho Cambié ¿Cuánto? Si se dan 50 No era que iba a cambiar Que iba a venir a la iglesia ¿Qué te pasó? Viene Me entregué como un amigo Ay, pobrecito Pobrecito Padre Vale, chaval Otra vez Otra día Otra vez borracho Hola hermano ¿Cómo estás? Suéltame Porque no es sed Del temor Que está dentro de él Uno puede ser Que venga a la iglesia Y nos cambie ¿Verdad? La gente viene a la iglesia Cambiar No viene a jugar Lo que pasa Que hoy En el mundo Se toma la iglesia Ay, voy a A mí sí conozco Algún hermanito Para charlar Voy a la iglesia Para cumplir La iglesia no se viene A cumplir La iglesia viene a amar La iglesia viene a convertirse A salir de la vieja vida Y entrar en la vida nueva De bendición De santidad Cuántos aplausos De los que han entendido Lo que es la iglesia Que vives Que vives Que vives Venga la torna No viene Cambia una vez por todas Vives Cambia una vez por todas O sea, la gente Ponía en las redes sociales Ay, pero para usted Fácil Pocas en mis zapatos Papapim Papapapá Digo hermano Yo tuve la broma El alcohol Las armas Las cárceles La noche Mujeres Violencia Toma las porquerías Y cambié ¿Cuánto hicieron a mí? Si yo cambié Tú también puedes cambiar Tú no quieres cambiar Uh, se ponía peor Amén Pues si hay algo que yo Hablo del pecado Después pavano Pero Para abrir Y sacar la venda A la gente De los ojos ¿Cuánto fueron sacados Sus vendas De sus ojos En esta casa Armando Andra Porque ¿Quién es el que te quiere Tener vendado? Decían ¿Sataná lo que quiere Tenerte vendado? Ahí estaba escuchando El domingo Un joven manifestado Y de repente dijo Mirad Te estoy esperando Uh Póngalo ¿Lo tiene ahí no? Búsquelo y póngalo Cuando vengo Te estoy esperando Ya sé que me estás esperando Esteban te vas a quedar Esperando ¿Cuándo se han venido? ¿Cuándo saben que el diablo No tiene tiempo Para perder? ¿Verdad no? O sea Él tiene todo el tiempo Del mundo Porque no hay años Que hay un año Para esperar Él tiene la eternidad ¿Quién es el único Condenado en el infierno? ¿Quién es? La bella dice Que hay un solo Condenado hasta ahora A cabina perfecta A eterno ¿Quién es? Satanás ¿Esto es el diablo Que está esperando? ¿A ti y a mí? Él tiene nuestra Salga del infierno ¿Verdad o no? Díganle aquí estoy Aquí estoy Pero no me puede tocar Imagíname Y ahora Los hermanos Que estaban conmigo Dicen ¡Pastor! ¡El diablo! ¡Claro! ¡Gloria al Señor! Y sabe lo que me puse Contento Que me llamó Por nombre y apellido Porque apellido No fue el nombre Perdón Voy a decirte Para que aprenden Ah, el pastor Conoce a su nombre ¿Por qué lo vieron? Dice que había Algunos Exorcistas San Juan Que quisieron Que quisieron Echar fuera De moro Y los demonios Le pegaron Una paliza Bárbara Y antes de pegarle ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Le dijeron a Pablo Digo mi guapaco Y a Jesús Conocer Pero tú ¿Quién es? O sea Que el infierno Conocía Al hombre De vivo Que es Jesús Que en su nombre Se echa fuera De moro Y al hombre Que en el nombre De Jesús Que era Pablo Echa fuera De moro ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Por eso cuando Quiero mirar Y aleluya Me conocen En el infierno ¿No? ¿Cuántos quieren ser Conocidos en el infierno? Levanten la mano Y si te conocen En el infierno Alégrate Porque quiere decir Que estás yendo Por buen camino Porque tu nombre Está notado En el libro de la vida En el libro de la vida Aplausos Aplausos A fuertes Los que son conocidos En el cielo Y en el infierno Paz el diablo No tiene una bronca ¿Verdad o no? Por la pinta Que tenés En el tigalete Que te gustaría Tener mi pinta ¿No? Porque ¿Sabes lo que pasa? Él era pintor La Biblia dice Que Satanás Era uno de los Querubines más bellos Del cielo Y dice Que Dios le dio Lo mejor Como a nadie Que los ángeles Se daban vueltas Cuando le pasaban Para mirar Se veían la luz Que tiene La rapida Que mi equipo Pasaba Y también dice Pero así como fuiste El más bello Podrías ser peor De todos ¿Cuánto dice En hambre? Dígale Usted se los perdió Y lo que tú perdiste Hoy lo vamos a tener Nosotros En ese lugar ¿Cuánto hay que atraves De fuerte Los que van por su lugar? En el cielo En el cielo En el cielo Díganle al Señor No cuantan en el lugar Señor Vamos a secar En el lugar ¿Quieren lo que ha vencido? ¿Quieren? No cuantos es el pecado ¿Van a decirme? A mí A mí A mí A mí A mí me gusta Como un pucho ¿No? No A mí 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 Si ya no te besaron No te vas a tomar Una caricia La caricia Una voz Tres Después Tres ¿Cuántos sonás ven? Váganme ya con fuego Y con sarra Cambie Si se puede Todos saben que si se puede Levanten la mano La vida dicen todos Los pueblos de Cristo ¿Querén me? Esta vez El que no quiere Y el que no lo hace Porque no lo desea Yo conozco gente aquí Treinta y cinco años fumando Y de un culto Pero invitar al otro Nunca más Tocó ese gato ¿Por qué? Porque el poder de Dios está Y él y ella quisieron cambiar Dejaron que la acción Los limpie Los purifique El tema es Cuando el ser humano No quiere cambiar El otro día Una persona conocida Dijo a mí ¿Qué me importa? Ya estoy podrido Evangelio Podrido del cielo Y del infierno Y de que cuantas cosas más Si yo me voy al infierno Veo que a veces La gente está mal ¿Sabes cómo se despertó A los dos o tres días? No podía ni hablar Le agarró Un chilepeorquín Porque con sus palabras Trajo la maldición Tú tienes que tener cuidado De lo que hablas hermano Porque la palabra Tiene poder ¿Cuántos saben Que la palabra tiene poder? A ver Voy a ver tu sabiduría ¿De qué manera Dios creó la tierra? Con sus manos Con sus pies Con su voz Ya conmigo Él dijo Él dijo más fuerte Él dijo Fue hecho La Biblia dice Que Él habló Y fue hecho Todo lo que Él dijo En seis días Él creó la tierra La misma potestad Que estaba Y está en la boca de Dios También está en la tuya ¿Cuánto dicen amén? ¿Y a través de quién? ¿A través de quién? De Jesús La Biblia dice Todo lo que pidas al Padre En mí En mí En mi nombre Dijo Jesús Nazaret O será O será De hecho Y otra frase dice Será dado Ahora ¿En qué nombre Ocurren los milagros? ¿En mi nombre? Jesús Viejo loco Que ahora dice Que es el nombre de Jehová ¿Cuál es el nombre de Jehová? Es el nombre de Jesús Y fíjate que dice La gran multitud Lo seguía Traje a ti mi hijo Que tiene un espíritu mudo Y es contigo La enfermedad Es un espíritu mudo En cual Donde quiera Que le toma Le sacude Y echa Pumarajo Y cruz Que los vienes Y se va secando ¿Dónde avisa el diablo? ¿En tierra? ¿En tierra? Seca Este joven se estaba secando Porque el diablo está dentro ¿Ves? ¿Ves? Miren los ojos Otro hermano Se está secando Se está secando ¿Qué pasa cuando la flor se marchita? ¿Por qué se marcha todo? Porque se secó Así son muchos cristianitos hermanos Que no le dan agua del espíritu No se llenan de la presencia del Señor Se llenan del mundo Y se van secando Por eso noche tras noche Con rega Busca su presencia Y será florecido En la presencia Manten un aplauso De los que florecen En la presencia De la presencia Ya me ganan A viejo loco Fíjate lo que dice Fíjate lo que dice Les pedí a los discípulos Que lo echasen Lo echasen fuera Y no Y no ¿Cuántos quieren echar fuera de monos hermanos? Levanten la mano ¿Quieren echar fuera de monos? Toda la iglesia Levanten la mano Que usted está acá Para echar fuera de monos Manten un aplauso Porque es un mandato de Dios Echar fuera de monos En la presencia Levanten la buena nueva salvación Amén Para echar fuera de monos Hay que estar santificado Porque si usted no está santificado El diablo Jamás saldrá de la persona Manten un aplauso Manten un aplauso Para echar fuera de monos Hay que tener autoridad ¿Cuántos tienen autoridad aquí hermanos? Manten un aplauso La autoridad viene del cielo No de la tierra Manten un aplauso Manten un aplauso Fíjate Generación de hijos divinos Estaré con ustedes Para siempre Y ojalá Que lo soporte De por vida ¿Sí dijo el señor? ¡Lo felicito! Ven viejo Ven Y si me no pude echar fuera de monos No puedo echar fuera No sé También se le da El wiki ¿Y qué le dijo Jesús? No hay problema Joliansito Pobrecito Para que te confusen A ver Así que Jesús Ven viejo Respondió y le dijo Oh generación Increígula ¿Hasta cuándo De estar con vosotros? ¿Hasta cuándo O sé de Soportar? Veo conmigo Se enojó el señor Más fuerte Se enojó el señor ¿Se enojó o se enojó? ¡No que se enojó! Si no pregúntele ¿Cuándo fue a la iglesia El rey Jesús? Y entró y vio que la iglesia Era la fe y la sanada Uno vendía pochón El otro vendía maní El otro vendía gorro El otro vendía zapato El otro vendía ya Llavero ¿Qué hizo? Se abrió Que bueno Dame dos llaveros Viejo Agarró y empezó A romper todo ¿Por qué? Porque la palabra dice Mi casa será llamada Casa de oración Y no juega de ladrones Cuánto que aplauden fuerte Los que aman a ese Cristo Cuánto que aplauden fuerte Los que aman a ese Cristo Que doctrina Que disciplina Aplauden fuerte Los que aman a ese Dios Vaya grande Porque hay que tenerlo cortito ¿Cuánto hicieron a ver? Así lo tenía el Señor Cortito Así lo tenía Porque antes le acaban las hogas Ya Se perdía Perdón Mira a Judas De la escuela a las hogas Mira cómo terminó Díganle a Judas A calor ¿Cuál fue el demonio Me lo llevo a Judas Al infierno? Va pormigo así Haga así por favor Haga así ¿Qué es esto? El demonio El dinero El demonio El dinero Que también tome mucho ¿Y cómo ser pastor Si tengo un demonio El dinero? ¿Por qué no te gusta Sembrar? ¿Cuánto hicieron a ver? Mire si a ese pastor Le gustaba sembrar No te digo nada ¿Verdad? Si a mí no me gustara Sembrar en el reino No está la calandra No está el iguja Está por la calle Hermano ¡Muera! ¡Cállate lo uses! Pero a mí me gusta Sembrar en el reino Porque no estoy enamorado Del dinero ¿Cuánto hicieron a ver? Estoy enamorado Del Dios del dinero Y cuando estás enamorado Del Dios del dinero El dinero viene atrás tuyo Porque tú vas atrás De Cristo Vas atrás de Cristo Mientras el aplauso De los que están enamorados De Cristo Diga conmigo Yo me iré al cielo Estoy dejando todo Por el evangelio de los mal No terminó nunca Me meto en otro No terminó en otro Me meto en otro Así hasta que me muera Amén Y mis hijos van a seguir Como el padre Porque así los voy a preparar Y usted va a preparar lo suyo Amén Porque esto El alfarero va a seguir Hasta que se termine el mundo ¿Verdad? Hasta que se termine el mundo Vamos a seguir ¿Verdad? 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 Porque nos volvimos nosotros Vienen los hijos Se ponen los hijos Vienen los nietos Y así vamos de generación En generación Amén Pero aprendan Maravilloso Dice que el Señor Se enojó Y se nos trajeron Y cuando el Espíritu Vio a Jesús Se puso a tocar El tango y el violín ¿Así dice? Porque uno dice Ay, cómo Cómo se mueven En esa iglesia Y hace ¿A cuánto usted le dice En esa pavada? Le dice Venimos a ver El primero Cuando vas a manifestar ¿Deboñado? Mucha letra Mucho piripipi ¿Verdad? Mucho Mucho diferito Mucho esto Mucho lo otro Poco espíritu ¿Cuánto llename? Ya conmigo Tengo que estudiar Más fuerte Tengo que estudiar Pero primero Tengo que estar lleno El Espíritu Santo ¿Cuánto llename? Si no, ¿qué sirve nada A tu estudio? Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu Vio a Jesús Sacudió con 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 violencia Porque el infierno Es violento ¿Cuánto dicen a ver? Al muchacho Quien cayendo en tierra ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Se revolcaba ¿Te acuerdas una vez aquí? Una campaña Que estábamos haciendo En el caucho aquí Año 2010 2010 Bueno, algo así era El día que llegamos La campaña Había gente de todos lados ¿Cuánto te vio en esa campaña? Levanta la mano Allí ¿Cómo se llama? La avenida Donato Álvarez Donato Álvarez Y San Martín Ahí estaba Un poquito más para allá El santuario del caucho Ahí arriba Hicimos una campaña Llegábamos un día ¿Qué día Decía el caucho aquí? Estamos Artantes De caucho ahí acá Bueno, es un gile Es un gile, ¿verdad? Bueno, llegó el ocho Yo no sabía Comento mi coche Yo no sabía Qué día Decía el caucho aquí Y estábamos preparando Las cosas Y la gente venía Y cuando llegaban Había De caucho Rodando la guitarra Digo, perdón ¿Qué pasó? ¡Ese día El caucho aquí! Yo sé Que no senté Con la campaña No lo vi Ese día Yo le había dado El caucho aquí A esas las muertas Usted sabe Como siempre Pero no Todos los perejiles Eso Hoy vamos a cerrar Alquilamos Listo Le digo Manda Entemoniado No hay problema O que el dueño Era el caucho aquí El dueño De ahí Así atrás Vio una cancha De fútbol Fuimos a la cancha De fútbol Hermano En la cancha De fútbol Cuando entro Sigo Síganme Los que aman Se los Viene el otro Me acuerdo Que había un tipo En una fusilita Y un frío Y usted va a hacer Una campaña evangélica Aquí El tipo Miraba así Hacimos la campaña Hermano El colchón de tierra Que había en esa cancha Era así Tú pisabas Y te metías El pie más adentro De la tierra Que había Cuando empezaba La poliberación La gente Se revolcaba Así Era milanesa Marineras Vio que están Las milanesas comunes Vio que están Las marineras Que son bien Así Bueno Así Usted cree que Un ser humano Dígame de verdad Usted cree que Un ser humano Se va a tener Echar ahí Y arruinarse la ropa Porque la ropa No servía más ¿No te salió a ver? ¡Nadie! Lo que pasa Que no se puede contener Cuando la opción Llega un lugar No hay diablos Que se pueda contener Y ese diablo Tiene que salir Y ese diablo Tiene que salir Ante el llamado De fuentes Los que aman La liberación De Dios Y al otro día Tuvimos la victoria Nos dieron la llave De nuestra primera iglesia ¿Cuándo dicen amén? Ya conmigo Después de la lucha Tiene la victoria Amén ¿Tiene que le doy Una buena noticia? ¿Tiene? Bueno Está lleno de demonios ¿Cuándo dicen gloria? ¿Cómo saben? Porque lo siento En el ambiente Se siente Se siente Amén El diablo está caliente Se siente Usted no me pregunte ¿Cómo? Pero yo lo siento ¿Cuándo lo siento? Más plantada Hay noches que están Más liberadas Hay noches que están Más oprimidas Más de una noche De opresión ¿Cuánto tiempo hace Que le suceda esto? Le preguntó Jesús Hijo desde niño Muchas veces le echan El fuego en el agua Para Matarlo ¿Cuánto sabe Que el diablo Quiere matarte hermano? Levante la mano Pero si puedes hacer algo Ten misericordia De nosotros Y ayuda Y Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es Todo le es ¿Cuántos creen En esta noche Que algo va a suceder? Levante la izquierda Levante la derecha Y denle un fuerte aplauso Al rey de ella ¿Cuánto le viene Esta noche ¿Cuánto le viene